Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder Otra parte de tu historia, no termina al envejecer No somos mayores Solo diferentes Buenas noches y bienvenidos a este programa de No Somos Mayores Como siempre, darles las gracias por estar ahí una semana más con nosotros y por hacer posible que salgamos esta casi hora con ustedes, aquí sentaditos ya que empieza a ser fresquito y acurrucadito ahí con una manta tomándose alguna cosita caliente, una infusión o algo y bueno, pues presentarle a los compañeros que hacen el programa y hoy tenemos una sorpresa, ya va a ver, en primer lugar, Ina Morina Buenas noches Ina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches compañeros ¿Cómo la semana, cómo ha ido? Pues muy bien, movidita como siempre, porque si nos movemos si nos quedamos quietos, salimos bien en la foto, pero no en la vida en la vida hay que moverse Laura, la escorial, ¿cómo va? Bien, ahora sí que puedo decir que va bien Que va avanzando, ¿no? Va avanzando, va avanzando Y yo tengo que decir que estoy especialmente contenta hoy Sorpresita, ya lo veremos también Nuestro amigo Paco Javier Montes de Oca Paco, buenas noches, ¿qué tal? La semana Bien, ¿y ustedes? ¿Y tú? Sí ¿Qué vos? Yo me muevo en, estoy ahora en la, preparando los ensayos con la coral por Navidad, escribiendo algo y sobre todo también en 15 o 20 días con la valija preparada para... ¿Quién te va? Uy, la valija ¿Eso de valija? Buenos Aires, querido Buenos Aires, querido Ah, qué bien ¿Y tú un examen? ¿Eh? ¿Tú un examen? Sí, yo claro, a piñones, ¿sabes? Eso que quiere hacer es que le cueste Y tenemos pues al maestro, a nuestro... Gracias por lo que me ha hecho Un gran amigo Paco Lescano Buenas noches Paco Muy buenas Un placer tenerte otra vez con nosotros Gracias Recién hace poquito que has venido un mes y algo de Francia Sí, hace poco, acabo de llegar de Francia Huyendo del frío, ¿no? Prácticamente huyendo de frío Prácticamente huyendo del frío Que suelo hacerlo con frecuencia, ¿no? En cuanto empiezas ahí a bajar la temperatura Vámonos a la playa de las canteras Sí Te voy a pedir, si no te importa quedarte con nosotros todo el programa Hombre, claro, yo encantado ¿Te acuerdas cuando empezamos ya? 11 años Sí, sí, sí 11 años con el programa Sí, sí Es mucho Hay que darle un aplauso Sí, sí, sí Que se haya mantenido tanto tiempo La verdad es que se nos sigue yendo como en un pispás, como siempre O sea, que... ¿Te acuerdas que decíamos ya se fue? Pues pues nos sigue pasando lo mismo Nos sigue pasando lo mismo Fantástico Entonces, pues bueno, ahora hacemos un pequeñito corte y volvemos enseguida, ¿sí? Perfecto Pues ya saben que hacemos un pequeñito corte y pues nada, enseguida estamos con ustedes hasta ahora Pues ya estamos otra vez con ustedes de vuelta Y normalmente siempre cuando volvemos pues yo presento al entrevistado que ya fue Ina o Paco Javier nos han dicho quién es Pero bueno, en este caso ya lo presentamos desde el principio, además yo creo que no veis la presentación Y vuelve a decir lo mismo La verdad que es un gran, gran placer que estés con nosotros Yo estoy encantado de estar aquí, de volver a encontrar a los amigos Que te prodigas muy poco porque sabemos que estás súper atareado He estado atareado, sí Proyectos que estás haciendo Paco ¿En este momento que estoy haciendo? Sí Además de estar aquí Con nosotros Bueno, pues mira Estoy esperando que la editorial de Tenerife me envíe la novela que he escrito que se llama Faina En su momento ya hablaremos de esa novela He terminado un libro nuevo que se llama Encuentros Improbables Que es un conjunto de narrativa corta De hecho, el protagonismo soy yo de manera indirecta, ¿no? De cosas que me han sucedido en los viajes De encuentros con gente muy particular, muy especial ¿Sabes que he estado seis meses en lista de espera para operarme de una piedra que tenía en la vejiga? Bueno, me quitaron la piedra, todo muy bien Pero en ese periodo de sufrimiento, de parto diario La manera que tuve de exocizar el problema fue ponerme a dibujar Me concentré tanto en el dibujo que el dolor desaparecía en parte Y he podido hacer como 200 dibujos o una cosa así A tinta y chira, sugeridos por formas de la naturaleza Con lo que pretendo hacer una exposición Y decir que no paro en actividades Me he traído también bastante material Que filmé diferentes cosas por ahí por Francia Que lo iremos pasando aquí poco a poco Si vos teniendo la cámara de bolsillo de Paco Lescano Si, con la cámara de bolsillo He dejado hoy dos películas, ya la verás Y bueno, para no hablar de yo No, 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 pero como que no Otra cosa que me ha dado cierta experiencia cultural Otra experiencia cultural Es que visité a muchos artesanos Que fabrican su propia pasta para modelar Una vez pasamos aquí un reportaje sobre una chica Que hacía con pasta de papel Escultura perfecta Bueno, pero hay muchos artesanos que tienen su secreto de esas pastas Y como yo la busco para las esculturas Pues he estado visitando, visitando, tomando notas Ellos me han explicado Y he recopilado muchas técnicas Algunas de ellas, bueno, las conocía, claro Pero hay muchas que no Algunas que son sorprendentes Cuando ves que la base es la maicena Y para mí fue una experiencia interesante Y siempre aprendiendo, ¿no, Paco? Siempre aprendiendo Nunca termina uno de aprender No, no, siempre hay que partir de la base Que pone burro todos los días Y solo el ignorante es aquel que piensa O que dice que ya lo sabe todo Y que nada, no aprende de nada Nada, no aprende nada No aprende de nada Incluso ayer justamente hablando con unos amigos Hoy es que tienes una imaginación Para las formas estas especiales que saca Digo, yo no imagino nada La naturaleza lo he imaginado todo No hay un dibujo Eso lo he constatado Que yo haya hecho Que un día paseándome en algún sitio Digo, mira, esto parece que lo he copiado de mí Sí, como la geometría de la naturaleza ¿Verdad? Que a veces se encuentra geometría de la naturaleza Porque esa geometría de la naturaleza Está en la naturaleza Pero es que tú eres la naturaleza Exactamente Entonces lo que tú creas No puedes crearlo Sino a través de esa matemática Que ya utiliza El sistema, lo que sea La mineralogía O la biología Para hacer su forma O sea, te crees que has inventado una forma Y lo único que has hecho Es reinventar lo que ya está reinventado Lo único que tú puedes hacer Es combinar esa forma Después de acuerdo con tu personalidad Pero yo siempre he encontrado pedantes No, es que soy un creador de forma Imposible Tú no puedes hacer ninguna forma que no exista En alguna parte Pues antes decía Paco Que estaba especialmente contenta Y era precisamente Por tenerte sentado aquí esta noche con nosotros Muchas gracias Porque tenemos contacto cuando estás fuera Por vía email, ¿verdad? Y no nos perdemos la pista de lo que estamos haciendo Y qué proyectos tenemos y demás Pero la verdad que ni los móviles Ni el correo Sustituyen la presencia física de las personas Claro Eso es una gran verdad Entonces estamos hoy todos muy contentos De que estés compartiendo este programa especial Además para nosotros Pues con todos los telespectadores Y con nosotros también En tu pueblito Donde has estado viviendo ahora En Francia En Bernier Pamis Pamis En realidad Es una ciudad Es una ciudad Pero estructuralmente Cuando la ves Es un pueblo Es un pueblo Pero en el pasado fue una ciudad Muy, muy, muy importante Muy importante En la historia de Francia Ajá De ahí pues partieron Todos los ejércitos pasaban por esa ciudad Cada vez que había una guerra Pasaban por ahí Vaya Pues irían dejando alguna cosita buena Todas las congregaciones religiosas Había muchísimas que se instalaron A partir de ahí También ocurrió La represión contra los albigenses La guerra santa Que hicieron contra el catarismo En la región cátara Es un sitio muy rico Pero yo creo que tienen una mala gestión Por parte de ayuntamientos Suele pasar Porque hay muchísimos valores históricos Que están en esa ciudad Y no los ves Ya No los ves Y al menos sí Los ves hoy Y mañana ya lo han tirado abajo Y han puesto Ya Han puesto un comercio No le sacan el partido que podían sacarle Te iba a comentar Que antes nos decías Fuera de cámara La verdad Que en invierno Allí hace muchísimo frío Y que tú has llegado a vivir Hasta temperaturas de Menos 20 De menos 20 grados Y contaste una historia Que me parece preciosa Porque ahora que están próximas Las navidades A mí me pareció Un cuento navideño El de la familia que se quedó aislada Los granjeros Con las tres niñas Nos lo contarías de nuevo Para que nuestros telestradores La escuchen Sí, claro que sí Que es muy bonita Bueno, eso pasó un invierno Donde yo estaba todavía Con la comunidad de Badazac Que es una comunidad Que habíamos creado En medio de un bosque De 50 hectáreas Habíamos cogido Un antiguo pueblo Lo habíamos Pintado Arreglado Restaurado Ahí instalamos La compañía de teatro Etcétera Cayo en un invierno De menos 20 grados No podíamos salir de la casa Por la cantidad de nieve Teníamos que dormir todos Al lado de la chimenea En la cocina Todos juntos ahí Por el frío Y de vez en cuando Pasaba el helicóptero De la policía Y desde arriba Nos decía Les falta algo Agua Necesitan comida Mantra No, no Todo va bien Tenemos de todo aquí Y hay un momento Que me vino a la cabeza Me acordé Y le dije a los otros ¿Qué pasa con la pareja Que vive A un kilómetro de aquí En una vieja granja Que tienen tres niños No tienen trabajo Están ahí en paro Tenemos que ir a ver Si es lo que pasa con ellos Entonces pusimos Cadenas en un coche Y fuimos a la granja Cuando llegamos allí Ya habían quemado La mesa del comedor Y las cuatro sillas Para poder un poco Tener un poco de calor Para las niñas Que estaban las tres pobrecitas Acurrucadas Envueltas En unas cuantas mantas Y el marido Había intentado Salió Y había intentado Pedir socorro Pero se congeló Por el camino Terminó con una mano Rígida ya Para siempre Los recogimos a todos Los trajimos a casa Venimos de comer Durmieron con nosotros Al lado de la chimenea En la cocina A él Se quedó después Con nosotros Y se ocupaba Del jardín Y de la huerta Y ella También la dejamos Con nosotros Y ella se ocupaba De la limpieza general De la casa Y de poner Orden en la casa Las tres niñas Tenían edad Podían ser Niñas Pero podían hacer teatro Las integramos En la compañía De teatro Que teníamos En el grupo Y ahí crecieron Haciendo teatro Salvamos la vida Y hasta la fecha Y hasta la fecha Y una historia preciosa Que parece un cuento De esta época Navideña ¿Verdad? Sí, sí Muy, muy bonita Historias de esas Pasan siempre Más de lo que nos pensamos ¿Verdad? Sí, mira ¿Puedo contar otra? Sí, como claro que sí Hace tiempo Cuando yo vivía aquí en Las Palmas Donde tuve dos hijas Beatriz y Patricia Y Beatriz Pues ella tuvo Una polioencefalitis Y en esa época No, el seguro No cubría No cubría todo Hubo que traer médicos A la casa Trajeron médicos A la casa Un médico Tres médicos A la casa Y a la hora De la factura Yo me quedé asustado De la factura Yo no tenía dinero Para pagar eso Y bueno pues Voy a Le diré a un médico Que le pago a él Puesto que fue El que se ocupó Más de la niña Y a los otros Le pagaré cuando pueda Me fui a reflexionar ahí Medio lloroso Al Parque Santa Catalina Y me senté en un banco A reflexionar sobre De dónde voy a sacar el dinero Cómo voy a pagar esto Y entonces veo Delante de mí Un par de zapatos Y unos pantalones Levanto a la vista Y era un señor Me dice Por favor ¿Usted es Francisco Lescano? Y digo Sí, ¿por qué? ¿Usted no es el pintor? Y digo Sí ¿Usted me haría un mural En el bar mío Que se llama El camello Que está Sí, por detrás Sí, del parque Estaba detrás Yo le dije Sí, sí, claro Es que quiero que me decore El bar Usted hace lo que Haga lo que quiera ¿Y cuánto me cobraría? Por eso Y entonces hice así Saqué la factura Y se la enseñé Y me dijo Vale Hecho Y pagó Pago la factura Uy, qué bonito También, ¿ves? Parece en historia La realidad supera la ficción Porque parece en historia Salida de la pluma de alguien Con fantasía Y vas al camello También a tomar tapas Pues ahí hice yo Un dibujo grande En la pared Estaba en la marina Que era como una marina Que era como una marina Ya no sé Pero ya no sé De verdad Que la realidad Siempre supera la ficción Sí, sí, sí Son historias preciosas Paco Y creo que tienes también Una exposición muy bonita Ahí Activa Todavía Una que me montaste por correo Una exposición de cuadros Ah, no No Lo que pasa es que Filga Sí Filga Ha hecho una sala Sala Francisco Lescano Ah, qué bueno Y ahí hay una exposición permanente Permanente De obra mía De diferentes pintores Esa sala Tiene otro anexo Donde si hay gente Que quiere exponer Expone Pero esta queda Como si fuera Un modesto museo Qué guay Qué bien Estupendo Los turistas Y la gente de Filga Vienen a verla Y ahora voy a poner En cada esquina Estoy terminando Voy a poner una escultura Para completar Esa cosa plana De los cuadros Darle un poco de relieve A la exposición Con la escultura Esa es la que está abierta Pero No quiero hacer propaganda Pero mañana Comisiones Obreras Abre una exposición mía también En el local de Comisiones Obreras Así es En el primero de mayo En el primero de mayo Ah, esa es la que yo me refería Han hecho una recopilación De dibujos míos Militantes Eso Por la paz Contra la guerra El feminismo Etcétera Y No son originales Pero son Reproducciones Que ya han ido guardando Para el uso de Comisiones Obreras Hacen esa exposición Y probablemente Yo tendré que contar Un poco La historia De esos dibujos De los cuadros De cómo tuviste que salir Por patas de aquí Y de eso Sí 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 Hay Justamente ayer ¿Puedo seguir hablando? Sí Sí Ayer recibí dos revistas Antimilitares Antimilitares Y las dos portadas Son mías Y me llevé una sorpresa Porque claro Yo no les he mandado eso Pero Lo curioso es que Se murió Un militante Pacifista De la ala De Gandhi Ajá Y murió Y murió en el norte De Alemania Un señor ya conocido Mayor Se muere Todos sus archivos Tenían que haberse quedado En la ciudad donde murió Pero por error administrativo O no saben por qué Salieron del norte de Alemania Y vinieron a parar A París Donde estaba una organización Por la Por la paz Contra la guerra Contra la violencia Y estos me escribieron Una carta Diciendo Hemos recibido Todos los archivos De tal persona Y entre esos archivos Hay dos libros Que fueron editados En Bélgica Por una organización Que se llama El MIR A través de la De la casa de la paz Y son Dos libros Con ilustraciones suyas Militantes Y nosotros no le conocíamos Desde ese punto de vista No le importa Que utilicemos Sus dibujos En nuestros periódicos Te pidieron permiso Y yo le dije Yo encantado El arte tiene que circular Claro Y me llevo la sorpresa Que han puesto En las portadas Están poniendo Mis dibujos Qué bien O sea que hay muchas cosas Que son como accidentales Casi mágicas ¿No? Tal vez era porque Tú no lo buscas Paco Yo Pienso Que la modestia tuya No es una modestia Porque hay modestias Que son impostadas ¿Vale? Que es una falsa modestia Que se dice No, no, no Pero por dentro Pero la tuya no es Yo sé que tú Cuando dices No me gusta hablar de mí Es que tú lo dices Sinceramente Que no te gusta Ser el protagonista No, parece que estoy presumiendo Claro Pero realmente O sea, yo sé Y bueno Yo creo que aquí La gente que nos ve Sabemos que tú eres así Que no te gusta presumir de ti Pero Igual no es la palabra así Pero yo creo que En algún momento Será justicia No sé si es justicia Sí, por favor Pero No sé Al menos reconocimiento Reconocimiento O sea, reivindica Desde este programa No, pero sí lo hay Es que lo merece ya Y en todas partes Yo reconocía Y ahora hay Una persona Que está escribiendo Mi biografía En Portugal Y otra persona Aquí en Canarias Que está también Escribiendo Mi biografía Pero algo más Y no me refiero Solamente A institucional No solamente eso Yo me refiero Si tú vices Ha sido americano O hubiese sido francés De nacimiento Algo Estaríamos viendo Desde todos los días En los televiarios Y haciéndote homenajes Constantemente Entonces Es a eso A lo que yo me refiero O sea El público Que aquí Hablamos de que Si los franceses Son más de chumilistas Y tal Pero aquí también Yo no sé O lo somos muy poco Vale Yo no digo Entre los franceses Y nosotros Que tiene que haber Un término medio Pero es que Lo nuestro Parece como que De segundo orden No valorado No lo es Es que Canaria Está lleno De magníficos escritores De extraordinarios pintores De actrices Tienen de todo En Canaria Y muchas veces Cuando yo viajo por ahí Tengo siempre El placer De encontrar Un canario En un sitio importante Y justamente Ahora mismo Estamos atravesando Un momento Muy puntual En el que hay Una gran eclosión De muchas Manifestaciones Artísticas Y culturales Casi todos los días A mí me coinciden Un par de actos Que a veces Tengo que elegir Entre uno y otro Porque coinciden Incluso la hora Pero que hay muchísima Oferta cultural En nuestra ciudad Afortunadamente Es imposible estar En todos sitios Y yo sé que él Me pareció de conocerlo Un poco Cuando alguien Se acerca A pedirle consejo A Dal Yo sé que él lo da Y lo da Y se ofrece Con mucho amor Y yo sé que Te habrás llevado Montones de palos Pero bueno Es igual Ya es tarde No es mi problema La culpa es del otro El que me viene A pedir ayuda Y a veces De ninguno De los dos Sino de las circunstancias Y de la vida Qué bonito Eso que acabas de decir Estoy de acuerdo Que qué bonito Y que estoy de acuerdo Además Que a veces Se nos van un poco Las cosas de las manos Casi sin darnos cuenta Y no es culpa De ninguno De los dos O de los dos Entre amistades Amigos Y relaciones Más personales Nos olvidamos Que a lo largo De 20 años La personalidad Cambia De cada uno Y tu entorno Por lo que aprendes El contorno Es como Cuando miras Te vas a ver Una película Que te encantó Cuando tenías 18 años La vuelvo a ver La ves ahora Y dices Pero yo era mismo ¿O qué me pasaba? Y a veces al revés Porque a lo mejor Relés un libro Que habías leído Que no le sacaste Todo el jugo Que tenía Y ahora Con una madurez Y un rodaje Y una experiencia Lo vuelves a leer Y le ves otro significado Que a lo mejor Se te pasó desapercibido En los dos Aunque lo que es malo Es malo Ahora y dentro de 20 años Claro Todo eso se borra solo Sí, porque no podemos Almacenar todo Quitamos lo malo Es verdad que hay Mucha confusión No lo mismo ser escritor Que te gusta escribir Exactamente No lo mismo que te guste Pintar Que ese pintor Exactamente Y hasta en la relación Hombre y mujer Yo se lo digo A algunos amigos Y se quedan así Sorprendidos Digo Una pareja Si no aprende a ser tres No podrá ser pareja Y me dice Como que tres Entonces tengo que poner Los cuernos a mi mujer No Tienes que pensar Que en la pareja Son él Ella Y los dos juntos Muy bien Y si eso no le entra En la cabeza Tendrán siempre Por lo largo Claro Pues con esta Con esta frase Además que me la apunto ¿Vale? Que me la apunto Hacemos un pequeñito alto Y seguimos En un momentito ¿Vale? Vale Ya saben Hacemos un pequeño alto Como he dicho Y ya mismo Estamos con ustedes Otra vez Bueno El ratito De la entrevista Conversación con Paco Se nos ha ido volando Pero nos sigue acompañando Todo el programa Afortunadamente Paco Te seguimos teniendo aquí Para que opinas Con nosotros Sobre los Los temas y las secciones De hoy ¿Verdad? Que ya nos la anuncia El compañero Pedro Pues si les parece Vamos a la agenda cultural En el recuerdo Vamos a ver una exposición Colectiva Del 2006 En el Club Prensa Canaria Que se llamó Lo apunté por aquí Porque es complicado Superpintoresse Pop Es una colectiva De pintura Como uno puede ser De otra manera Con un montón De colorido Y un montón De cuadros Así muy chillones Y todo eso Que si les parece Lo vemos Es así Exactamente La Galería de Arte Oscar Domínguez Jorge Oramas Y Antonio Padrón En el acto De presentación De la muestra Participan El director del centro Orlando Orihuela El pintor y escritor Francisco Lescano Los profesores María Jesús Pérez De Educación Plástica María del Pino Quintán Lengua y Literatura Y Juan Carlos de Sancho Y los alumnos Cristina Llanes Y Dunia Rodríguez Lengua y Hohi Cálido No Ves Cálido Cálido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, 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 pero siempre es bueno recordarlo. Sí, porque ya tiene 12 años. Aunque es bueno, siempre permanece. Sí, es verdad. Maestro, no te va a escapar, no te va a escapar, sí que nos presenta algo. Ya explicadillo. ¿Dónde nos lleva? Sí, mira, en este nuestro mundo, en la parte del nuestro mundo, donde nos vamos a encontrar con Antonio Raludio, que con su labia y su lenguaje de siempre nos va a hablar de la iglesia. Uy, 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 ¿qué nos contará de la iglesia? Hombre, ya sabemos que con la iglesia siempre topamos. Sí, y tanto, y tanto y tanto. Hay un tema, mis amigos, que yo me lo pienso mucho antes de tratarlo. Pero es que no me queda más remedio porque, de alguna forma, he estado vinculado a esa ideología y, lógicamente, tiene que ver mucho con mi estructura humanística. No voy a hablar de Cataluña, ni del País Vasco. Esos son temas que yo encuadro en caracteres políticos. Pero hablar de la iglesia sí es delicado. Y hablar de la iglesia católica, más delicado, porque estamos en un contexto donde hemos sido y somos patrimonio de la ideología católica. Les digo esto porque hay determinada emisora ya a nivel nacional, con mucho gancho, emisora de radio, que el otro día ponía a caldo a la iglesia católica y a sus representantes más cualificados. Entiéndase, obispos, entiéndase, prelados, entiéndase. Y, curiosamente, tengo que hablar de eso porque yo coincido con esta emisora de nivel nacional, repito, que emite aquí también, en Gran Canaria, porque es verdad, es verdad. El comportamiento de determinados representantes, de determinados jefes de la iglesia católica, en relación a determinadas actitudes y comportamientos políticos en España, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Porque llegan al extremo de decirle a sus fieles, usted no es un buen católico, sino participa de un planteamiento independentista. Ya saben por dónde voy. Y luego personajes de sotana, de cuello y de cargo oficial, en determinadas regiones de nuestra autonomía, tela marinera con su comportamiento, hasta que han desaparecido por ley de vida. Pero, ¿qué pasa con el clero y las políticas autonómicas? ¿Cuál es el planteamiento de la conferencia episcopal? La conferencia episcopal es la presentación de los obispos, que a su vez se rige por el papa. Bueno, ¿y el papa qué les dice? ¿Y qué les dice a determinado abad de determinado pensamiento religioso en Cataluña, o en el País Vasco, otros? Pero, bueno, ¿pero esto qué es? Y después usted le pide a sus fieles que sean cumplidores, que correspondan espiritualmente y tal. Pero, bueno, y no me vengan a mí como sergas, ¿eh? Solo estoy viviendo yo también. Y yo me formé y me dejé mis horas de joven en instituciones católicas. O sea, que la cosa a mí no me coge de sorpresa. Bueno, 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 bueno. Separemos una cosa de la otra, le decía yo a determinado párroco con muchos años de ejercicio el otro día. Usted dedíquese a lo espiritual y déje lo religioso para allí y déje lo otro para allí. Dedíquese usted eso a la vida espiritual, a los problemas espirituales que le traen sus fieles, a los problemas que le traen a su confesionario, en el caso del catolicismo, o que les plantean en sus oraciones. Pero no estén sembrando negativamente en ambientes políticos que tienen que ver con determinados planteamientos autonómicos. Un saludo. Pues, ¿qué les voy a decir yo? Raluí es Raluí. Él siempre, lo que yo siempre les digo, él abre la herida y él mismo se encarga de echar un puñadito de sal para que escueza un poquito más. Como debe ser. Sí, 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 además, exacto, sí, sí, como debe ser. Y ahora, ¿a dónde nos llevas? Pues ahora le llevo a la compañía de Paco Rodríguez, que nos habla desde su asesoría laboral del despido disciplinario. Cuando no nos portamos bien o hacemos algo que al jefe no le gusta, nos pueden despedir. Incluso a veces sin hacer algo malo. Sin hacer nada malo. Por eso interesa escucharlo, ¿verdad? Vamos a oírle. Vamos a oírle. Gracias, amigos y amigas, por estar ahí un domingo más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy les voy a hablar sobre los despidos disciplinarios. Saben ustedes que si los trabajadores o trabajadoras cometen una infracción laboral, pueden llegar a ser hasta despedidos de las empresas. Y lo más grave de todo, no solo pueden ser despedidos de las empresas, sino que pueden quedarse sin ningún tipo de indemnización por despido. Con lo cual se tienen que ir, como se suele decir, y vulgarmente, y perdonen la expresión, con una mano delante y otra detrás. Lo primero que tienen que hacer los trabajadores es cumplir con su obligación y no cometer infracciones laborales de ningún tipo. Porque no nos olvidemos que los trabajadores tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Lo mismo que las empresas. Las empresas tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Como, por ejemplo, pagarle el salario, velar por su seguridad, cumplir con todas las normas laborales y de prevención de riesgos laborales, etc. Y los trabajadores tienen que dedicarse a trabajar de la mejor forma posible y a cumplir estrictamente todos los cometidos lícitos que las empresas les encomiendan. Ahora bien, si usted comete un tipo de infracción, sepa que la empresa puede desde sancionarlo, como hablamos en otro programa anterior, hasta despedirle. Si usted recibe una carta de despido, lo que yo le tengo que aconsejar es que nunca, nunca, nunca firme y se limite solo a firmar. Siempre ponga firme la carta. El firmar la carta de despido no implica que usted esté de acuerdo con lo que dice la carta. Ponga siempre no conforme y la fecha en que la recibe. Eso es fundamental. Repito, cuando se recibe una carta de despido, hay que poner no conforme, firmar y poner la fecha el día en que usted la firme. Inmediatamente irse a cualquiera de nuestros despachos para que le defendamos en cuanto a sus posibles derechos en cuanto a ese despido. Sepan que tienen 20 días hábiles desde que le notifican a usted el despido disciplinario para interponer la correspondiente demanda. Si usted deja pasar esos 20 días hábiles, pierde el derecho y ya no puede reclamar por despido. Podría reclamar por salario o por otros derechos, pero nunca podría reclamar por ese despido disciplinario. Con lo cual, perdería usted todos los derechos en esa empresa desde el punto de vista de su antigüedad. Imagínese un señor que lleve 20 años en la empresa y que no reclame, pues todos esos 20 años a lo mejor resulta que tiene razón en el despido y puede ganarlo sin coa una demanda, pero como no ha demandado dentro de los 20 días, ha perdido su derecho, ha decaído su derecho. Los trabajadores y trabajadoras deben de saber que cualquier notificación que le hagan las empresas, esos tienen plazos de caducidad o de prescripción y por lo tanto, lo primero que tienen que hacer siempre es poner no conforme, firmar e irse al asesor laboral correspondiente para que vea si esa sanción o ese despido que le ha incoado la empresa es o no ajustado a derecho. Si es ajustado a derecho y el trabajador ha cometido la infracción, lo que se recomienda es no incubar ningún tipo de demanda porque si la empresa va a probar que usted ha cometido esa infracción y usted mismo lo está reconociendo, ¿para qué se va a gastar usted el dinero en asesores? Pero si usted considera que esa sanción es injusta o desproporcionada o no se corresponde con la verdad, entonces tiene que acudir a cualquiera de nuestros despachos para que le podamos asesorar y o interponer la correspondiente demanda primero ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación del gobierno de Canarias y en segundo lugar, tendo siempre de los 20 días hábiles, interponer la correspondiente demanda ante el juzgado de lo social de que se trate para que el juez de lo social, a la vista de las pruebas que las partes practiquen y prueben en el acto de la vista oral, le dé la razón a la empresa o le dé la razón a los trabajadores. Pero vuelvo a repetir, esto es muy importante que lo tengan siempre como consejo, nunca se limiten a firmar, sino pongan su firma no conforme siempre y por supuesto retirar copia de la carta de despido que le han dado y poner siempre la fecha en que se recibe la carta, por ejemplo hoy, pues el día X, poner la fecha, el mes, el año, la firma y no conforme. Si usted me hace caso, yo le aseguro que no se va a llevar sorpresas de ningún tipo, si no me hace caso puede tener alguna sorpresa desagradable. Esto es cuanto me cumple informarles sobre los despidos disciplinarios y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Pues como ven, hay que escuchar los consejos de nuestro compañero porque hay que por lo menos tener claro cuando realmente un despido es disciplinario porque ahí se pueden esconder otros motivos y verdad que aquí de cerca lo sabemos que a veces lo utilizan como excusa para hacer un despido que sería improcedente. Claro, para posicionar y nulo, incluso nulo. O nulo, efectivamente. Y ahora vamos a una sección que nos va a decir nuestro compañero, a Javier. Pero me recuerdo muy presente porque hay un grupo que se llama Midnight Sound, sonido de medianoche, que hace muy pocos días, en directo, tanto para todos ustedes como para nosotros, interpretando una canción de un grupo del año 67. Sí, que lo hizo popular. Yo no sé si la canción es de ellos. La popularizaron, por lo menos. Sí, pero ellos fueron los que le dieron. Y que lo han actualizado muy bien, estas tres personas. El hombre se llama Love is All Around. Correcto, ese es el título de la canción. El título de la canción. Y los componentes de este grupo. La vocalista es Jennifer Pérez, que luego tiene también los otros componentes, Jorge Rodríguez y Carlos Galván. Carlos Galván. Un trío, entonces, ¿no? Sí, sí. Ella tiene una voz muy, muy bonita. Y a ver, a la gente se va a quedar encantada. Vamos a escucharlo porque debe ser muy hermoso. Sí, vamos a ver. Pues vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! La vocalista es Jennifer Pérez, La vocalista es Jennifer Pérez, La vocalista es Jennifer Pérez, Enjuego DSPÈS, está grabando más fácilmente, Omar Rodríguez, Sardín, La vocalista es Jennifer Pérez, No, no. La ağola voz You can't be fair I see your face before me Esa ley, oh my babe I cannot help you thinking Of all the things you said Oh, you gave your promise to me And I gave mine to you I need someone beside me In everything I do Oh, yes I do You know I love you, I always will My mind's made up by the way that I feel There's no beginning, there'll be no end Cause oh my love, you can depend Oh, it's raining in the window everywhere I go So if you really love me, love me Come on and let it show Come on and let it Come on and let it Come on and let it show Come on and let it Come on and let it Come on and let it show It's raining in the wind Come on and let it show la verdad que Jenny se tiene una voz muy linda, muy bonita muy nítida y el tema también muy bien así que las tendremos con nosotros unas cuantas semanas nos seguiremos gozando intentamos ofrecer calidad a nuestros espectadores y no hay que irse lejos de casa porque a veces tenemos las cosas mejores aquí y nos vamos a buscarlos fuera me parece muy bien y maestro, perdón que abusemos de ti ¿a dónde nos llevas ahora? pues a bicicleta y salud bicicleta y salud que es esa ¿cómo se llama? esa costa nos hablará de las endorfinas que produce bueno, como decía Paco y tal el transmisor muy importante con esa gente que se engancha al deporte sí, hay muchas cosas más sí, sí, las endorfinas es un neuropéptido el ejercicio del amor, ¿verdad? vamos a decir aparte del ejercicio de la bicicleta o incluso a veces simplemente escuchando una canción también sube yo prefiero hacer el amor estimulante conjuntamente música y amor a ver, ni todo para el alma ni todo para el cuerpo hay que hacer un poco de todo yo paso directo del gimnasio y voy directamente al amor a ver, vamos a ver qué nos estamos pasando música música Muy buenas noches ya tenemos la ilusión de la bici la bicicleta para aquellos que creen que no podemos y que somos muy mayores para hacer bicicleta pues esta semana misma me he encontrado con un ciclista y empecé a hablar con él en mis rutas que suelo hacer por el sureste de la isla pues me encontré con un ciclista con 82 años estaba con su pareja de origen alemán con su pareja y estaban recorriendo la isla en este caso me los encontré subiendo la era del Cardón a Santa Lucía que son aproximadamente unos 18 kilómetros de subida 82 años y no tenían problema ninguno ese es el espíritu que nos genera muchas veces la bicicleta la superación de límites que considerábamos que eran insuperables y que sin embargo con este empoderamiento que nos genera la bici vemos que no tenemos límite no hay el límite a la edad ese no es un límite los límites son los que nos impondremos nosotros mismos ya retomando cómo íbamos con el tema de la bici cómo iniciarnos el aspecto físico la visita al médico comprobar que no vamos a tener ningún problema para iniciar esta actividad el poder aprender a montar en bici si no sabemos en qué sitios podemos ir a aprender a montar en bici nuestras primeras salidas dónde hacerlas en qué lugar hacerlo ya decíamos que lo mejor es descampado zonas llanas en polígonos industriales es una zona muy sencilla el recorrido si los podemos hacer en compañía con un compañero más con algún amigo o alguna amiga para que de esa manera sean más agradables los inicios ese es el principio de la bici utilizar antes de adquirir ninguna bicicleta sin una necesidad de gastar dinero vamos primero a ver si somos válidos si nos agrada la actividad lo podemos hacer con el sistema de alquiler de bicicleta que tiene el ayuntamiento que es fantástico citicleta que tenemos un montón de paradas dentro de la ciudad de estacionamiento y con una aplicación de móvil una app que se llaman estas aplicaciones que hay en el móvil que nos la podemos descargar de internet con el propio móvil con los smartphones nos la podemos descargar nos damos de alta y con una cuantía muy pocas cuantías anuales tenemos a nuestra disposición una bicicleta todos los días durante unos tiempos determinados pero que podemos ir viendo si esa actividad nos interesa y nos agrada y que es lo que empezaremos a sentir cuando comencemos a montar en bicicleta y a sentirnos un poco de forma independiente a ir de forma independiente sobre todo vamos a notar el aire el aire que nos da en la cara los 360 grados de visión que tenemos en el coche estamos acostumbrados a ir y lo único que vemos es lo que está enfrente de nosotros y hay algunos que ni siquiera ven lo que está enfrente de ellos la bicicleta te da una posibilidad de verlo todo son 360 grados alrededor nuestro que podemos disfrutar del paisaje el aire que nos da en la cara el aire del mar al vivir en una isla en una zona costera con un recorrido muy cómodo como es en las palomas del canal y en la avenida marítima el sentir ese aire en la cara nos da alegría las endorfinas que se llaman que son las hormonas de la felicidad y sobre todo vamos a ir sintiendo una mejora física la semana que viene empezaremos a hablar de ese sentimiento esa hormona esa hormona de la felicidad esa endorfina y también que nos irá cambiando en nuestro organismo la próxima semana continuaremos y disfrutaremos nuevamente de la bicicleta buenas noches pues bien es una forma de que el cerebro libere las endorfinas que es un neuropéptido muy importante y que tiene que ver con el humor con las depresiones con la melancolía entonces haciendo deporte pues sí se libera endorfinas y otro tipo de neurotransmisores que son favorables a la salud mental de la persona grandes ventajas del deporte antes podíamos contar chistes de todo de todo ahora ya tienes que tener cuidado por si acaso yo digo una cosa vamos a ver cuando vivía franco los mejores chistes eran de franco ahora ya no puedes contar chistes de franco porque te salen la asociación esa de abogados católicos de no sé qué te pones una demanda te pones una querella vamos a ver si estábamos en bicicleta qué pinta ese señor ahora aquí que estábamos en bicicleta nada 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 vamos a otra sección en tu mente con Paco Javier Monteteoca que hoy nos habla de la adicción a los móviles creo que todos tenemos un poquito de adicción a los móviles aunque digamos que no no lo dejamos de meter en el bolsillo o en el bolso Paco la ONU ha declarado la ONU es la Organización de la Salud y la ONU también por supuesto lo ha declarado como una posible adicción si se repiten y sobre todo con el peligro que puede estar sobre todo en los niños y en los adolescentes que entre otras cosas haga una precisión por ejemplo se ha descubierto últimamente que tiene que ver se relaciona con una disminución del cociente intelectual por la pasividad que eso genera por ejemplo aparte de la me gusta aparte de la interferencia con las relaciones humanas reales por supuesto me gusta te vamos a escuchar con mucha atención Buenas noches amigas y amigos unos minutos para comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la educación con la psicología con la mente en definitiva y con la y como debemos desde mi punto de vista manejar ciertas situaciones para ser más para ser más felices y ser más eficaces y tener una vida más productiva en general me quería referir hoy porque siempre está de moda y ahora en pleno curso un tema de los niños y de los adolescentes como es el tema de los móviles los semáforos o las redes en definitiva hay dos cuestiones que me han llamado la atención y que han sucedido en los últimos meses el Ministerio de Educación a nivel estatal se estaba planteando prohibir los móviles en los centros escolares a fin de cuenta y en última instancia le ha dejado la iniciativa y la decisión a las comunidades autónomas por cierto también en nuestra Canaria también hubo un debate abierto por unos famosos cursos que se iban a impartir sobre juegos y juegos didácticos que tienen que ver con las redes y con las tecnologías quedó también un poco aparcado dado el debate público que se hizo y fíjense ustedes otro detalle digamos que no sé si simpático o no simpático o por lo menos llamativo respecto a los móviles el seleccionario nacional de fútbol de la selección española Luis Enrique que tiene por cierto un asesor psicólogo como uno dentro del cuadro técnico lo cual me enorgullece y lo cual le da empaque y tiene razón además a la psicología y a las ciencias humanas aplicadas al deporte como a tantas otras fuentes de la vida prohibió que los jugadores jugadores de fútbol de alta competición multimillonarios como son los jugadores de fútbol de cualquier país sobre todo los países occidentales de Europa tuviesen móviles durante la concentración o por lo menos en ciertos momentos ¿por qué? y tiene razón de ser asesorado por el psicólogo claro porque interrumpía la comunicación porque no hablaban fíjense ustedes nada más que quizás en sus propios nietos nietas hijos adolescentes hijas van al comedor van a la comida van a la mesa con los móviles no se hablan van a la playa con los móviles vamos a un lugar de nuestras islas en un campo en un solitario y le preguntan a lo mejor a un campesino que si hay guayf si hay guayf ¿cómo va a averiguar en ese lugar? no se sabe si habrá o no habrá bien sobre esto es importante que se tenga en cuenta lo siguiente hace unos meses la ONU por recomendación de la UNESCO y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud declaró los móviles el uso de móviles con cierta intensidad como una adicción o sea exactamente igual que la droga o que el alcohol ¿cuándo sucede esto? ¿en qué nos basamos? aquellos adolescentes aquellas personas aquellos niños que usan más de cuatro horas diarias los móviles o las redes para estar para aislarse y estar en continua comunicación virtual con otra gente con otros mundos quizás les gano o no les gano ¿no? cuando sufren intensamente porque no tienen porque no tienen cobertura o porque se les ha quitado el móvil o porque se ha bloqueado digamos la red esos son síntomas de que hay una adicción de que existe lo que se llama el mono y entonces eso hay que corregirlo y tenerlo en cuenta para que los móviles tengan el uso que se debe hacer un uso racional comedido controlado en este caso además por los padres por los abuelos por la familia en general cuando se trata de niños o adolescentes que descanse y que tengan buena noche pues totalmente de acuerdo con los argumentos que grime nuestro compañero porque las adicciones van cambiando con los tiempos lo malo es que muchas veces no dejamos las viejas y vamos añadiendo otras nuevas y es una adicción igual que el juego la ludopatía pues vamos a decir la móvil con bastantes repercusiones sobre todo en los adolescentes y en los niños que están continuamente enchufados a lo digital digital mecánico no transformador y no creativo evidentemente que todo eso tiene su lado positivo pero el exceso lo convierte en negativo los papás que se dedican a estar un poco más con sus hijos y con sus hijas y así no tendrán los niños tanto tiempo el teléfono los papás y los abuelos los abuelos pero más preocupación de los papás y las mamás porque a veces están también hermanos de abuelos y abuelas es que es un poco un silenciador a veces para el crío que no te dé la lata lo dejas que juegue con el móvil se pegan horas pero quien tiene que educarlos son los papás y las mamás lo que pasa es que es más fácil dar el móvil al niño y así el papá y la mamá hacen un poco dejación de sus funciones de padres sin saber lo que está pasando sin saber además verdad que o demostrar queda por demostrar todavía que esas sondas no sean perjudiciales en edades muy tempranas que ya hay estudios en bebés seguro en dos años está comprobado que sin dos años seguro ya está comprobado pero la máquina veremos los resultados la máquina de vapor también iba a ser mala para 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 antes había crónicas que explicaban que la gente que cogiera el tren iba a morir de infarto por la velocidad del tren en los trenes primero que iban a 20 por hora o 30 por hora era velocidad en aquel momento la máxima velocidad que no se podía era imposible que el corazón no iba a soportar eso ya hemos llegado al final del programa como siempre uy que pena así que nos vemos la próxima semana muy bien maestro bueno un placer lo vuelvo a decir lo repetiré siempre un placer tenerte con nosotros esperamos que no pases tanto tiempo como esta vez de tenerte que nos expliques cuando ya tengas tu libro ahí ya ya hablaremos y todo eso que ven a explicarlo un poquito de lo que salga ya hablaremos lo dicho como siempre un gran 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 placer gracias y a todos ustedes ya saben pues muchas gracias por estar ahí gracias por que nosotros podamos expresar un poquito y hacerles pasar un ratito agradable y como siempre hasta la semana que viene adiós no somos mayores solo diferentes y como siempre y como siempre así